La Delegación Jalisco de la Procuraduría Federal del Consumidor informó que instalará módulos de atención itinerante en plazas comerciales como Galerías Patria del Sol, Gran Plaza, Forum Tlaquepaque, Terraza Oblatos y Terraza Belénes para asesorar e intervenir por petición de clientes durante el Buen Fin en caso de incumplimiento de ofertas. Esta vez el Buen Fin se realizará del 16 al 19 de noviembre en todo el país, en donde los comercios aseguran que ofrecen los mejores precios del año en algunos productos y servicios. La delegada de la Profeco en Jalisco, Gabriela Vázquez Flores, explicó en qué consiste el trabajo que harán los conciliadores de la institución. Con 60 personas aproximadamente que estaremos en diferentes puntos en este día, en este Buen Fin, de manera itinerante, no solamente en la delegación ubicada aquí en la calle Morelos, dicho 30, Colonia Americana, sino también en un módulo ubicado en la plaza del Centro Comercial de Galerías, en donde también los consumidores se podrán acercar si tienen alguna duda. Como por ejemplo, cómo hacer valer una garantía, si no le quieren hacer respetar algún precio, alguna promoción, recordemos que uno de los principales derechos que tenemos como consumidores es estar correctamente informados. Por su parte, la delegada regional de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros con Ducef, Ana Estela Durán Rico, hizo un llamado a los clientes del Buen Fin que no se emocionen con las decenas y decenas de ofertas que se van a promocionar en los siguientes días, y pidió planear las compras que se van a efectuar. Yo creo que aquí la gente nos emocionamos porque vemos ofertas, 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 mucha publicidad, sin embargo, si no hay una planeación adecuada de lo que vamos a deber hasta consumir, podemos caer en las tentaciones indebidas de cosas onerosas y que realmente no requerimos ni en lo personal ni en familia, creo que es muy importante. No se sobreendeuden, revisen muy bien cuál es su capacidad de pago que ya tienen comprometida, y recordarle a la gente que las tarjetas de crédito es dinero que se va a pagar tarde que temprano. De 2011 a la fecha, el Buen Fin ha aumentado 132% las ventas en ese fin de semana de promoción, según informó la delegada de la Secretaría de Economía, Mireia Cruz Macías. El Buen Fin se ha consolidado como uno de los eventos de mayor influencia en el sector comercial en México, y sus resultados históricos lo reflejan, por ejemplo, las ventas totales se han incrementado un 132% de sus inicios a la última edición, que fue al principio de 40 mil millones de pesos, y ahora para el 2017 fueron de más de 92 mil millones de pesos. Los consumidores pueden presentar una queja o pedir alguna asesoría al teléfono 3615 0551 o al teléfono gratuito foráneo 01800 4688722. Con imágenes de Juan González, Señora Informativa Ignacio Pérez Vega.